En la casa 7, la responsabilidad. Es importante que hoy tome esa decisión de ser responsable con tu trabajo, con tu negocio, porque puede ir a la ruina y lo va a lamentar. Escorpio, en la casa 8, a pagar las deudas. Todas las deudas que usted tiene, consagrela, apáguela, porque van a venir momentos donde le van a aprobar su crédito y si no tiene la deuda buena, va a tener usted problemas. Escorpio, en la casa 9, da el ejemplo, el ejemplo de ser una persona con buen criterio, de vivir una vida organizada, porque ese ejemplo es el que le va a dar a tu vida sentido. Capricordio, en la casa 10, el cansancio y el agotamiento no van a vencerte, porque tú eres hijo de Dios. No importa las pruebas que vengan, tú las vas a vencer. Capricordio, en la casa 11, decisión. Llame a esa persona, llame a ese ser querido, a ese ser humano que realmente lo necesita en el día de hoy. Y Pisces, en la casa 12, aumenta tu fe, tu energía, tus deseos de triunfar. Eres el rey del universo porque tú eres hijo de Dios y solamente así usted va a lograr el éxito. Ahora sí, usted quiere recibir números nuevos privados, le voy a invitar a que llame al teléfono que esté en pantalla para que pida los números privados por medio de una consulta y le vamos a dar las mejores recomendaciones. Que Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Sea free, sea free. En la 252 de Nagel Avenue de New York está Sherlyn's Boutique, una tienda con los modelos más recientes y a la moda del mercado. Ropa para damas, caballeros, accesorios, carteras y la ropa más exclusiva de toda Nueva York. Sherlyn's Boutique, en el 252 de Nagel Avenue de New York, con su teléfono, 917-265-8495, Sherlyn's Boutique. ¡Papá, emborrachate! Muy pronto. En el corazón. Ser gasto. Viva. Espera. Ser free. Ser free. Santo Domingo en la zona oriental tiene un lugar súper especial, el Hotel Blue House. Puedes venir aquí, puedes disfrutar de las mejores instalaciones. Desde recepción, lo que es la piscina y sobre todo el área del restaurante. Siempre hay un encargado en este. Y en esta ocasión está María Solís, que es la encargada de operaciones y banquetes de aquí del restaurante. María, cuéntame cómo estás. Bien, Katy. Muchas gracias. María, tengo entendido que ustedes antes eran solamente el Blue House Casino. Ahora se agrega lo que es la parte del restaurante. Así es. Nosotros éramos antes un restaurante realmente, que era Blue House. Era un ícono en esta zona oriental. Cuando hablábamos de Blue House, todo el mundo se le iluminaba la vista y el paladar, porque sabemos que tenía especialidad de marisco. Era súper especial. Y nosotros queremos mantener en esta vez, aunque ya incluimos todas las áreas, lo que es el hotel, el casino. Nosotros queremos que el restaurante se resalte. Y mantenemos esa misma línea, tanto así que tenemos el mismo chef todavía. ¿La gastronomía que podemos disfrutar aquí? ¿Solamente voy a tener una especialidad de marisco? ¿O en su defecto puedo encontrar la bandera, el clásico plato criollo dominicano? Sí, nosotros tenemos una comida internacional. Nosotros tenemos también, así como puede venir el europeo, puede venir el italiano, que la pasta, que la pasta con el marisco. Nosotros tenemos toda la comida. Nosotros lo que hemos hecho, que le hemos dado un toque diferente, tenemos una comida criolla, netamente criolla. El chivo, por ejemplo, con el rico moro, que todo el mundo se imagina un chivo con moro, que es no un restaurante de cinco estrellas, ni cinco, ni seis, ni todas las estrellas, sino, pero nosotros tenemos todo ese tipo de comida aquí. No hay límites. Cualquier público que quiera imaginarse lo que quiera comer, tenemos el mofongo, tenemos las carnes a la plancha, los sanguíos, tenemos todo ese tipo de comida aquí. Cuando hablas de que no hay límites, solamente, quiero hacerte esta pregunta, solamente es para el blanco de público que está hospedado aquí, en el hotel, para los huéspedes, o en su defecto, yo puedo venir un domingo, puedo venir un sábado aquí a cenar al restaurante? Sí, sí, siempre. El restaurante está abierto desde las siete de la mañana a todo público, desde las siete hasta las doce. Nosotros tenemos el servicio para todo público que venga. Como te digo, mantenemos muchos clientes todavía de cuando éramos solamente restaurantes. Y ese público siempre nos sigue donde quiera. Y siempre estamos, el restaurante siempre está apto para todas las personas que vengan, no nada malo huéspedes, aunque sí nos destacamos bastante dándole servicio a los huéspedes. ¿Quieres invitar al blanco de público de Cero Estrés, tanto nacional como internacional, a que venga a disfrutar de la mejor gastronomía aquí, en lo que es la zona oriental, en el Hotel Blue House? Claro que sí, cuando vengan a Santo Domingo, a República Dominicana, Santo Domingo Este, está esperando, zona oriental, como le llaman ya comúnmente, está el Blue House esperando por cada una de esas personas que quieren disfrutar de una buena comida dominicana e internacional. La zona oriental no tiene nada que envidiarle a ninguna parte de nuestro país, pues disfruta de un hotel con las mejores instalaciones, la mejor gastronomía y los servicios 1A. Los invita a que sigan disfrutando de mucho más en Cero Estrés, y sobre todo que vengan por aquí, por Blue House. Yo no me canso de decir lo que uno disfruta tras bastidores, aquí hay que hacer un programa especial para que la gente se dé cuenta de lo que uno disfruta, realmente es un equipo que nos sentimos en familia, Yamile, Maybelline, Maza, y ahora la pitoniza que anda por ahí rodando. Nos vamos con esta sección para darle a cabida a lo que es el séptimo arte, el cine con Sin Estrés. En el béisbol de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York derrotaron cuatro carras por dos a los indios de Cleveland. Coltis Granderson batió ayer el cuadrangular número 200 en su carrera, y los Yankees derrotaron cuatro por dos a los indios de Cleveland. El trigésimo tercer tablazo de vuelta completa de Granderson en la temporada, fue conectado en el sexto episodio y puso delante a los Yankees de Nueva York. Rafael Soriano registró cuatro outs para su trigésimo salvamento en 35 oportunidades. Por los Yankees, Robinson Cano se fue de 3-2 con su doble número 36, y Carlos Santana por los indios se fue de 4-1 con dos producidas. Alexis Furniture tiene ahora un, dos, tres. Tres tiendas con detor, y la nueva que abrió en el 580 ITS de la 138 Street, con más de 10.000 metros cuadrados de mercancías. Además, en Alexis Furniture, no, chequeamos tu crédito. Asimismo, y puedes comprar en New York, y lo recibes en República Dominicana. Ahora con plasmas, neveras, microondas, aires acondicionados, y mucho más. En sus tres sucursales, en el 1426 de Octane Avenue, en el 9 ITS de la 167 Street de Girón, y la nueva cita, la gigante, en el 580 ITS de la 138 Street. Alexis Furniture. Dos, tres, cuatro, dos. Farina Chipping es el Chipping preferido por todos los artistas. ¿Cómo? Tres cajas por 180 dólares, únicamente en Farina Chipping, el Chipping de los artistas. Estaban mis muertos en amar, yo lo envío, soy Farina Chipping. ¡Ja, ja, ja! Un objetivo, un plan, una misión. Efecto Brush TV. Tienes una cita con el primer programa de estética y real cambio radical de la televisión dominicana. Un programa impactante, donde hacemos realidad tus sueños, transformando en belleza y armonía cada parte de tu cuerpo. Ya lo sabes, el arte y la estética se unen cada semana en Efecto Brush TV. Desde ya puedes mejorar tu salud y el corazón de la medicina te enseña cómo hacerlo. Y para eso, tienes que sintonizar cada domingo el corazón de la medicina. Un espacio refrescante e informativo, con segmentos dinámicos, consejos de salud, testimonios inspiradores y las últimas informaciones sobre los avances de la medicina. El corazón de la medicina, conducido por Rosarina Bretón y el reconocido cardiólogo, el doctor Eliezer Guzmán. Porque tu salud y bienestar son primordiales, mantenerlos es tu deber y también el nuestro. El corazón de la medicina, domingos a partir de las 5 de la tarde, por Telemicro Internacional. Credibilidad, responsabilidades, seriedades. El aire Martínez, ve a la edición estelar de Noticias Telemicro a las 10.55 de la noche. Continuamos con Cero Estrés. ¡Suscríbete! 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 Diciendo que sí, diciendo que sí, diciendo que sí ¡Con los pies, con los pies, con los pies, con los pies! Como estoy yo hoy, hasta ti te doy Lo tuyo, lo tuyo Que no Si, si, si Señores y Sabana Perdida está en la casa, fuerte el aplauso La verdad que Cero Estrés se ha convertido en el programa número uno de la juventud dominicana Y por eso nos hacemos eco de esta música que realmente está acabando el dembow Y vamos a presentarles a Moreno Flow, La Baraja, featuring DJ Blas Una verdadera luz, hay gente que sufren de ese aparataje y otros disfrutan de su dinero Prende la velita que viene el fuego Yo te paso la botella loco y tu me la levantas Con la velita Y tu pide la botella y el cuaro se te desacata Con la velita 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 Prende la velita Con la velita En este coro ya no hace maguaje, no es relajo Si me la pides la botella abajo Yo te prendo la velita y el fuego que yo te mando fue Fuego na' más, fuego na' más, fuego na' más Nosotros somos altitas Fuego na' más, fuego na' más, fuego na' más Nosotros somos altitas Y lo que es que estamos en fuego artificial Y aquí calificamos pala para ataje Llena de azul en la cartera atrás Y el fuego de mi mesa no hay quien me lo apague Tú eres bombero, te tengo en para Tú eres bombero, te tengo en para Tú eres bombero, te tengo en para ¿Por qué tú te quillas cuando enciendo mi llama? Para, 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 para Cuando enciendo mi llama Para, 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 para Cuando enciendo mi llama El flow que tú estás viéndolo con, tú te activo y yo lo digo Si tienes cuenta tú eres de los míos Tú eres de los míos Cuando enciendo mi llama Tú eres de los míos Tú eres de los míos Tú eres de los míos Cuando enciendo mi llama Estamos de revista Estamos de revista Estamos, 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 estamos de revista Estamos de revista Estamos, 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 estamos de revista Igual al teclado callejero Yo te paso la botella loco y tu muera levanta Por la velita